En pandemia hay parejas que de la iglesia salen con una caravana integrada por quienes no entraron en la apretada lista de los 25. Alternativas creadas por empresas organizadoras de eventos con todos los protocolos. Van pasando por partecitas, saludan a los invitados muy emotivos, van pitando, saludando a los novios, dejan su sobre cerrado igual, eso es algo que también a los novios les viene muy bien. El 29 de julio el COE nacional autorizó encuentros sociales o ejecutivos con un aforo máximo de 25 personas en casas, hoteles y salones. Por prevención y ante los excesos el COE cantonal prohibió cualquier actividad en domicilios, pero debido a la urgencia del sector, el mismo organismo extendió la petición formulada por la empresa pública municipal de turismo. Y estos aforos del 30% sobre la capacidad del salón, ¿esto qué significa? Que si yo tengo un salón para 200 personas le pongo 60. Una bocanada de oxígeno precisa Laura Bermúdez, dedicada a matrimonios principalmente. Puedo poner lavanda completa, le voy a dar trabajo a la gente, al sonido, le voy a dar trabajo a amistad, le voy a dar trabajo a más meseros. Clientes que habían separado su fecha. Darío Briones lleva más de cuatro años en una actividad que se encarga de todo, en cualquier ocasión. Tendremos que seguir lo que en este caso los hoteles o salones de eventos dispongan para el personal de ellos y obviamente nosotros. El COE nacional se pronunciará en las próximas horas. Ellos, mientras tanto, saben que la mascarilla es obligatoria. Hasta que la foto disponga lo contrario, informó Jorge Escobar.